buenas maría vida eso es mi dc1 frijolitos tortilla y chili porque no más me gusta ese otra comida youtube todo sucio todo sucio no eso me dice uno porque no más me gusta el otro comida porque yo trabajo mucho nicaragua yo quiero mucho regresar pero mejor frijoles como las años